Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo encuentro con las noticias del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV. Coincidiendo con los festejos de los 25 años de la compañía, el sábado 30 de agosto, el grupo de Los Amados se presentó en el Teatro de la Sociedad Italiana y nos regaló un concierto inolvidable. Fue dentro de la programación del ciclo del municipio Maipú en concierto y ante una sala colmada de espectadores. Para todos ustedes y para revivir esa noche inolvidable, hoy compartimos un especial con alguna de las mejores canciones. Entonces a ponerse cómodos frente al televisor y a disfrutar. He sentido la gloriosa dicha de que me amen. La esencia de mis manos se ha gastado en caricias. Las joyas que he regalado puestas juntas en el cielo opacarían a la osa mayor. Tres veces tuve fortuna y tres veces la perdí. Pueden llamarme el esclavo del amor. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del Alfa. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar, el juguete, nave al garete, venían las horas, lo columpiabas. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Soy ridículamente cursi y me encanta serlo porque la mía es una sinceridad que otros rehúyen ridículamente. No, no son mis palabras, no son las palabras de Alejo, chino, amado. Son las que dijo el gran compositor, músico, poeta, mexicano, Ángel, Agustín, María, Carlos, Fausto, Mariano, Alfonso, del sagrado corazón de Jesús, Lara, Aguirre y del vino. Teté para la familia, el plato de oro para México. Y para el mundo, claro que sí, el gran maestro, Agustín Lara. ¡Fuerte este aplauso! Siempre a lo largo de la gira, siempre se me acerca algún caballero, viene, me pregunta, Chino, ¿cuál es la manera de declararse y que ella sin dudar diga, sí, quiero? Y pensé en el próximo tema de don Agustín Lara, que es como una declaración fácil de amor. Por si algún caballero esta noche no sabe cómo hacerlo, hágalo de esta manera. Adelante, con este clásico que han cantado grandes artistas como Chabela Vargas, como Javier Solís, y que se llama Piensa en mí. Si tienes un hondo pena, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Y a ver, que venero tu imagen divina. Tu parvo en la boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar. Piensa en mí, cuando quiera quitarme la vida. Piensa, niña, me dice en mí. ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y detrás del velo, ella, la encantadora de tambores, la señora tentación, la reina, la reina del carnaval de Xochitl, la señora tentación, la señora tentación, la reina del carnaval de Xochitl. Cada noche hay un amor. Gracias por ver el video. Aunque tú, ¡Suscríbete. Hasta aquí compartimos Maipú, ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.